... Bueno, esta muestra en el CSK, parte de la enorme colaboración que existe cultural entre Argentina y Francia, en este caso entre el CSK y el Ministerio de Medios y Contenidos Públicos con la Fundación Cartier, la Fundación Cartier tiene una colección increíble de arte contemporáneo pero además tomó la idea de que fuera curada o seleccionada por Guillermo Cuitca Guillermo Cuitca es un artista que queremos, que admiramos entonces es una muestra de una colección increíble de arte contemporáneo pero además con la mirada de Guillermo Cuitca, así que estamos muy felices que el CSK, que es un centro ya de referencia a nivel hemisferio sur pueda acoger una muestra gratuita además su visita y además bueno, gratuito porque es un financiamiento de la Fundación Cartier y de la Embajada de Francia que permita a cientos de miles de argentinos disfrutar de parte de lo más atractivo del arte contemporáneo A mí me parece que es absolutamente conmovedor lo que se va a ver y que tiene que ver con esta misión permanente que tenemos de poner en contacto a los ciudadanos con el arte contemporáneo de una forma vívida, directa y con la mejor calidad Es fundamental para los porteños, pero para todos los visitantes argentinos y no argentinos que tiene Buenos Aires acceder a una muestra que es realmente muy difícil ver en Latinoamérica ¡Gracias!